Quería decirles que a mí de verdad poco me gusta, poco me gustan los vallenatos, algunos me gustan, otros no me gustan, así de sencillo, pero a esta hora de la noche, hoy sábado, en este exilio no dorado, pero no arrepentido, por supuesto, con mucha fe y con mucho optimismo. Me estaba recordando una canción que yo escuchaba de Chamo en los buses de la Victoria, en Maracaibo, o los escuchaba después, lo de Los Diablitos, creo que se llama, ¿no? Y más o menos decía, perdonen la voz, decía, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, como los imaginaba, yo no encuentro la salida. O decía, los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y, oye, qué gran verdad se esconde allí, no es la letra exactamente así, lo estaba recordando a esta hora de la noche, para todos mis amigos, para todos los interesados, pero ese tema, de verdad, una cosa sí le admiro a los vallenatos, ¿no? Que de alguna manera reflejan el sentimiento de la gente, ¿no? De la gente, fundamentalmente, de la gente del pueblo como uno, que padece, que sufre, que llora, que ríe, que tiene sueños. Y, miren, lo más difícil de emigrar es no perder los sueños. Se puede aguantar todo, pero difícil cuando uno empieza a perder los sueños. En nuestro caso es mucho más difícil, porque imagínense, con ese régimen que tenemos en Venezuela, el futuro de uno en ese país, regresar a ese país es una cosa difícil, muy difícil. Pero estar aquí también en estas condiciones no es fácil, no es fácil, pero bueno, ¿qué más? Hay que hacerlo, ¿no? Y tratar de no perder los sueños, no perder los sueños. Yo creo que es lo más importante. Quería decirles esto a esta hora de la noche por TikTok, que es una red que me gusta mucho. Lo que pasa es que es una red que admite pocos críticas, pocos temas controversiales, pero bueno, aquí estamos. Saludos a todos y ciertamente los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. Difícil de caminarlos, difícil de caminarlos, yo sí encuentro la salida. Feliz noche para todos.